Lo cotidiano es lo que permanece en tu vida. Un mapa vivo que ha permanecido a lo largo de la historia. Un paisaje que permanece en tu retina, el Bierzo. Una villa, un paraje, una viña. Una forma de elaboración y de cuidado que hace que cada tierra tenga su propia personalidad, que sea única. Un vino que en ningún lugar del mundo se puede repetir. Es inimitable. Denominación de origen Bierzo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!